Hace algunas semanas se estrenó en Argentina y va a estar recorriendo seguramente los cines de todo el país por un tiempo más la segunda película de Armando Bo, Animal, protagonizada por Guillermo Franchella Armando Bo viene de ganar un Oscar al Mejor Guión hace un par de años por la película Birdman y en esta ocasión cuenta la historia, una historia situada en la ciudad de Mar del Plata de un hombre que está trabajando en un frigorífico como gerente de producción tiene un cargo importante en esa empresa, tiene una vida que parece en principio perfecta de hecho la primera escena de la película remarca justamente esta excelente situación de vida que tiene este personaje Antonio de Coul casado con dos hijos en una casa hermosísima en un barrio exclusivo de Mar del Plata pero algo sucede corriendo esa misma mañana apenas arranca la película el hombre se desvanece y dos años después como dice una placa nos enteramos de que tiene un problema en los riñones y está esperando un trasplante porque si no se va a morir. Ese es el gran conflicto de la película mejor dicho ese es el punto de partida de la película, un punto de partida que va a generar una serie de conflictos que tienen que ver justamente con la necesidad de este hombre de conseguir un riñón para sobrevivir. La película es sobre cómo en circunstancias extremas se activa un instinto de supervivencia que desconoce los interrogantes morales eso es clave en la película de hecho pensemos que si ese es el gran tema de la película y la película se llama animal estamos frente a un drama que puede encontrarnos prácticamente con cualquier situación porque un hombre en situaciones extremas puede hacer cualquier cosa eso yo creo que es lo que hace que la película sea finalmente lamentable, condenable porque detrás de esta presunta ausencia de moral se esconde un moralismo extremo de una determinada clase social desde la cual se observa a la realidad y desde la cual se piensa cada una de las escenas que componen la película, la película revela constantemente un desprecio de clase muy profundo, de hecho hay un momento específico en el que el protagonista dice explícitamente que si él hizo su dinero respetando las reglas del juego si nunca infringió la ley, si pudo trabajar para conseguir ese dinero, ¿por qué? si puede conseguir una casa, puede conseguir una chata y puede comprar un viaje a otro lado ¿por qué no puede comprar un riñón? esa frase que es obscena y está inserta en la película sin el mayor, sin el mínimo dejo, mejor dicho de ironía, sin ningún tipo de distancia, es lo que refleja de algún modo el espíritu de la película y toda la abyección que encierra en sí mismo yo creo sinceramente que junto con el hombre al lado y en algún sentido con relatos salvajes Animal de Armando Bo, protagonizada por Guillermo Franchella es una de las películas más abyectas que dio el cine argentino en el último tiempo y encima, a diferencia de aquellas, con enormes fallas a lo largo de toda la película en lo que refiere al guión, digamos, la película está armada a partir de 20.000 parches que cumplen una función dentro de la trama, cosa que es bastante extraña teniendo en cuenta que Armando Bo es principalmente, antes que director, un guionista estoy hablando entonces, ya lo dije, lo vuelvo a decir, Animal de Armando Bo, protagonizada por Guillermo Franchella No, por favor, no puse mi plata que me la gané trabajando para salvarme la vida todo el laburo, país de vagos